¿Qué es el tema de la telefonía? En el sentido de que yo realmente no gano nada con que vosotros vayáis a tropas. Son clientes míos, algo gano. Pero lo que quiero es que, sobre todo, que la idea, yo lo que voy a intentar transmitiros es un poco lo que se puede hacer en entorno a telefonía. Vale, que entendáis un poco los conceptos, ver cómo se hacen en Grails con estas herramientas, en este caso, pero que os quedéis con la idea de que hay otras herramientas. Igual que hay tropo, pues hay alguna alternativa, por ejemplo, Twilio, y hay servidores de telefonía open source como Asterisk o como Movicens, y que se pueden hacer cosas muy interesantes. Y vamos a intentar ver un poco lo que se puede hacer. Muy rápidamente, historia a grandes rasgos de telefonía. Hay una serie de estándares que vienen ya de bastantes años que definen la creación de aplicaciones de telefonía, pero a través de ficheros XML. Lo que realmente no es nada amigable. Te obliga a andar parcheando XML, leer un fichero de XML no es nada claro, bueno, complicado. Un verdadero coñazo. Por el medio tenemos cosas, aparecen servidores open source, aparecen cosas como Asterisk, que ponen la telefonía al alcance de todo el mundo, pero ambas aproximaciones son complicadas. Es decir, hacer una aplicación con CCXML es un coñazo. Escalar Asterisk es muy complicado. Hacer aplicaciones de Asterisk yo no conozco a nadie al que le guste. Surgen entonces cosas como Twilio o Tropo. Twilio o Tropo son nubes de telefonía. Te permiten crear aplicaciones en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de servidores de telefonía en los centros de datos de estos señores, servidores de telefonía que están enganchados a la línea telefónica. Tienen ya teléfonos comprados básicamente en muchos países y la gente ya puede llamar a esos teléfonos. Tienen acuerdos con las operadoras bastante, para tener un minutaje bastante barato, están listos para utilizar. ¿Qué significa? Que tú los usas y no tienes que preocuparte de los servidores, no tienes que preocuparte de los teléfonos, de los acuerdos, vas con un margen determinado y es simplemente crear la aplicación. Y ambos servicios destacan porque, digamos, las aplicaciones se pueden crear sin apenas conocimientos de programación. Es decir, que tú puedas, con un DSL muy sencillo, hacer tu propia aplicación de telefonía, como vais a ver. Bueno, Tropo, pues ya os lo he explicado un poco lo que funciona. Para que entendamos la parte de Grails, os voy a explicar un poquillo algunos conceptos de cómo está hecho. Lo primero es que tú puedes crear aplicaciones en muchos lenguajes diferentes, pues en Groovy, en Ruby, en Javascript, en Python, etcétera, etcétera. Y funciona de dos formas. Tú, básicamente, tienes un modelo donde puedes crear tu aplicación de telefonía que se ejecuta en la nube de Tropo, con uno de esos lenguajes que salían ahí, y hay el modelo interesante para nosotros. El modelo interesante para nosotros es cuando dices, vale, yo mi aplicación de telefonía la quiero tener en mis servidores. ¿Qué pasa entonces? Lo que va a pasar es que cuando alguien utiliza tu aplicación, te llama, la llamada llega a la nube de Tropo. Y tú, cuando te has dado de alta en Tropo, que es muy sencillito, le has dicho, quiero este número de teléfono, ¿vale? Para que alguien pueda llamar, un número de teléfono español o de cualquier otro país. Y cuando alguien os llame, tú le dices, esta llamada me la vas a redirigir aquí. Y aquí, básicamente, es un controlador de Grails, tienes un servidor de Grails con su controlador, Tropo lo que va a hacer es llamar a ese controlador. Y lo que se pasa es JSON, fichero JSON de toda la vida, que básicamente le dice a Grails, mira, es que ha entrado una llamada y viene desde este número. Quien dice llamada dice muchas otras cosas, ¿vale? Puede ser un SMS, puede ser un tweet, puede ser una interacción de mensajería, pues un mensaje sobre XMPP, por ejemplo, ¿vale? Esto es común a Tropo. Yo voy a utilizar llamadas, pero podría ser cualquier cosa de esas. Y entonces vuestro controlador le va a dar instrucciones a Tropo. Le va a decir, mira, pues con esta llamada, haz todo esto, ¿vale? Las instrucciones se hacen con un DSL muy simple, que se aplica a todo lo que os decía antes, pero que permite contestar una llamada, decir algo, preguntar algo, grabarla, crear una conferencia entre varias llamadas, etcétera, etcétera. Entonces vuestro controlador le va a decir eso a Tropo y Tropo se lo va a decir al teléfono. Va a pasar algo en el teléfono, el que llama va a escuchar esas cosas y va a hacer una acción. Bueno, cuando esta persona responda, Tropo, lo que va a hacer es mandar de vuelta a vuestro controladores, va a decir, oye, que esta persona ha hecho esto, ¿vale? Y los controladores, el controlador de Grails en este caso va a decir, bueno, pues ahora haz esto. Y va a haber ese intercambio de órdenes mutuo hasta que alguien cuelgue un lado o el otro, ¿vale? Este es el funcionamiento general de una aplicación de telefonía en Tropo. Y este es el stack tecnológico. Básicamente, en la nube de Tropo, aquí en el centro, debajo, lo que podéis ver es lo realmente importante, que es el servidor de medios. Esto es, digamos, la propiedad intelectual en cualquier servidor de este tipo es lo más importante. Es lo que permite reproducir audio, es lo que permite reproducir vídeo, es lo que permite crear conferencias, es lo que permite que se unan flujos de llamadas y que escuches un lado, el otro no escuche, entra un supervisor que escucha a uno, el otro no lo escucha, todas estas cosas que, por ejemplo, pasan en los call centers. Sobre eso tenemos un servidor de aplicaciones. Es un servidor de aplicaciones, en este caso propietario, es el de la empresa esta de Boxeo, que es el dueño de Tropo, y se llama Prism. Está basado en Tomcat, pero añaden una serie de capas, ¿vale? Hay otros que son open source, hay Movicens, como os decía antes, que es muy interesante. En Prism hay una primera capa, que es la realmente importante y la que es interesante comprender, que está formada por estos dos JSRs. El de la izquierda es el JSR 289, que es el que define la interacción SHIP, ¿vale? Con protocolo SHIP de negociación telefónica. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Igual que cuando vosotros tenéis una aplicación web y tenéis alguien en su casa que hace una llamada HTTP y de repente salta un servlet, un servlet HTTP, en el caso de SIP es igual, pero es con teléfonos. Cuando alguien hace una llamada, salta un servlet, que te dice, oye, que se está iniciando una llamada. Y entonces tú a partir de ahí haces cosas, negocias la llamada. Y una vez negociada, entra en juego el segundo JSR, que es el 309, que define cómo se interactúa con un servidor de medios, el que hay aquí abajo. Básicamente te dice cómo tocar audio, cómo tocar un MP3, cómo hacer un test to speech, hablar algo y que salga, o cómo reconocer lo que dice el usuario, básicamente. Y entre esos dos, esos dos JSRs, digamos, son la base, pero claro, esto pasa como la web. Hoy por hoy, muy poca gente realmente se pone a programar con servlets, es complicado. Es cuando surgen frameworks, surge Moho, que es un framework open source, está en GitHub, para la gestión de llamadas. Básicamente os permite gestionar todo el ciclo de vidas de las llamadas. Es decir, ha entrado una llamada, responde, la di esto, captura esto de la voz, etcétera, etcétera. Pero aún así, sigue siendo difícil para los desarrolladores. Pasa un poco como con Grace. Tenemos Spring, tenemos Hibernate, pero tienen que aparecer cosas que lo hagan más fácil. Y es cuando surgen las iniciativas tipo Tropo, que es una iniciativa en cuanto a hacer fácil en modo operaciones, operacional, cloud, pero también en modo desarrollo, ofreciéndote ese DSL sencillo para que tú hagas las aplicaciones. Entonces esto es un poquillo la idea. Esto lo vamos a dejar. Y ahora hay una serie de cosas que son un poquillo así, un poquillo publicitarias, que no voy a entrar realmente en ello. Lo interesante de estos servicios es que te suelen hacer texto speech y reconocer voz en múltiples lenguajes, es decir, en castellano, en catalán, en gallego, en vasco, cosas así, que es interesante. Y en este caso concreto me vais a permitir la cuña de que es gratis para desarrolladores. En el sentido de que vosotros tenéis una idea, queréis hacer una startup, etcétera, etcétera, pues cogéis y os cogéis un número y ya podéis mandar SMS, ya podéis hacer llamadas, pero es gratis. Siempre y cuando haya un uso un poco, no vale hacer un millón de llamadas, por ejemplo. Pero básicamente la idea es que cuando después vas a producción, vale, pues entonces ya pasas a pagar y es porque tienes una aplicación que has comprobado realmente que funciona. Se pueden hacer un montón de aplicaciones, os mostraré algunos ejemplos ahora. Y tenía también esta cuña, lo de los precios de Tropo no me interesa realmente aquí, los podéis encontrar en la web, también los de Twilio, que es la competencia. Lo interesante es el concepto de aplicaciones de voz, que es un concepto que a mí me parece muy interesante para startups, por ejemplo, porque es muy fácil de facturar, por lo menos muy fácil de comprender. El hecho de que yo me compro un paquete de 500 SMS a dos centavos y los puedo revender, o sea, los tengo, pues los puedo revender a 10 centavos y hay un beneficio. Es algo bastante sencillo de comprender y de montar modelos de negocio sobre eso. Lo mismo en cuanto a minutaje. Compro X minutos, vendo X minutos a un precio un poco mayor. Entonces, esto te permite crear aplicaciones interesantes. Interesantes, pues como por ejemplo esta, que es un servicio de traducción. La idea es que tú llamas a este número, te pregunta un lenguaje, tú dices el lenguaje y este número lo que va a hacer es llamar a un traductor para ese lenguaje y si ese traductor no está, pues va a llamar a otro, a otro hasta que ese coja y cuando coja va a unir las llamadas. Y la persona que pidió un traductor de japonés, de repente tiene al otro lado un traductor de japonés y por eso se cobra. Otro ejemplo es el Geoloki este. El Geoloki básicamente tú vas andando por la calle, vas con una aplicación que está con GPS y todo esto y si pasas al lado de un anunciante te va a mandar un SMS con lo que el anunciante quiera. Entonces imaginaros que vosotros estáis andando por la calle y pasáis al lado, no sé, una tienda de videojuegos y os dice, oferta para el último juego, yo que sé, el de Batman 20% y si eres realmente un fanático de los videojuegos vas a decir, ostras, que aquí lo hay a 20%. Entonces coges y entras. Pero son funcionalidades muy simples, como es, enviar un SMS, cosas así. Una de las cosas que os voy a mostrar ahora, que es la parte de tiempo real, un poco después, ha sido seleccionada por Bluevia por Telefónica como la próxima generación de aplicaciones, como base para todas las aplicaciones que van a hacer, para Bluevia y para O2, que está bastante bien. Y como curiosidad os pongo, no lo pongo aquí porque me están grabando y no lo puedo decir, pero hay una aplicación que casi todo el mundo tiene ahora mismo en el móvil para mandar mensajes gratis que también utiliza Tropo. Pues para autenticarse ese mensaje que os pide o la llamada de voz para autenticarse, pues utiliza. Yo creo que sabemos poco todos, es la que usa todo el mundo. Pero bueno, y ahora fuera esto, y vamos realmente a la parte de Grails, que aún no he dicho nada. ¿Cómo interactuar con esta nube en concreto? Con el plugin de Tropo. Es un plugin open source, es un plugin que está, no he puesto la dirección, pero bueno, en los plugins lo buscáis y os sale. En el STS buscáis Tropo y os sale. Y os va a permitir crear aplicaciones de telefonía como os voy a mostrar. Bueno, esta transferencia se nota que la he hecho yo. Este dibujito. Es lo que os decía antes, cuando alguien llama, llega la llamada Tropo y Tropo va a interactuar con el plugin de Grails. Le va a decir, oye, que te ha entrado una llamada. Y el plugin le va a decir, con json todo. Va a decir, bueno, pues hace esto. Tropo lo va a hacer. Pues ha pasado esto. Bueno, pues ahora hace esto, hasta que uno de los dos cuelgue. Funciona un poco así la interacción. A ver, aquí estaba el enlace. El plugin está en esto, barra Tropo, barra Tropo, web API Grails. Y creo que se ve, ¿no? Esto sería un ejemplo de una aplicación de telefonía hecha en Grails. Una vez habéis instalado el plugin, vosotros en cualquier controlador podéis crear un builder. Un builder sobre el que vais a poder aplicar este DSL de telefonía. Con cosas tan fáciles como Tropo.say welcome to Tropo, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando alguien llame al teléfono, a ese teléfono que habéis cogido, que puede ser un teléfono español, de donde sea? Tropo lo va a mandar aquí. Vosotros le decís, bueno, pues di welcome to Tropo. Y la persona que ha llamado va a oír welcome to Tropo. Y ya está. El render, lo que se encarga aquí es, le dice al plugin, cree al JSON y mándaselo a Tropo. Pues totalmente, digamos, transparente en este caso al usuario. Un ejemplo, algo más complicadillo sería el preguntar algo. Por ejemplo, con el verbo ask. ¿Vale? El verbo ask con un timeout y pregunta con este timeout. Y la pregunta es, say the color you want to see when don't say stop. Y en las choices, el valor, pues veis que hay unos diferentes valores. Eso va a ser lo que el usuario realmente pueda decir. En este caso, como no hay reconocedor, pues es en inglés. Y aquí abajo dice, vale, cuando sea continue, básicamente es que todo ha ido bien, redirígeme a esta acción de mi controlador. En este caso es como un bucle, redirige al index, pero lo normal es que redirija a otro controlador, como vamos a ver. Bueno, y ahora viene el peor momento. Es el momento en que hago una demo y es en el momento en que puede fallar miserablemente, porque yo me fallo en el barcamp. Así que ya os aviso. Lo tengo grabado en vídeo por si acaso. Pero bueno, antes de nada, para que se entienda mejor la demo, debería enseñaros el código fuente de la demostración, que ya se me ha olvidado. Esta aplicación es una aplicación de restaurantes. Trata de imitar estos servicios de pago que hay, de que tú no sabes un teléfono y llamas si quieres que una operadora te lo dé y te cobra una tarifa premium por llamar y todo esto. Pero haciéndolo con tropo. Entonces vais a ver que es bastante simple. Básicamente la aplicación consta de tres acciones. La primera es el index, es la que va a llamar tropo. Y en esta primera parte lo que hago es cargar una lista de 10.000 ciudades separadas por coma. Para después utilizar el plugin para decir algo, bienvenido al servicio de información sobre restaurantes, y hacer una pregunta. En la pregunta veis que utilizo un reconocedero en español, una voz en español, y la pregunta es diga el nombre de una ciudad. Y los posibles valores que le doy son esas ciudades que he cargado. Si todo va bien, redirijo a una nueva acción, tropo barra restaurant. Que es esta acción que está aquí, que lo que hace es, tropo me dice en el Json, cuál es la ciudad que ha dicho esta persona. Cojo la ciudad y creo un mapa de restaurantes con esa ciudad. ¿De dónde los saco? Pues de aquí abajo, básicamente utilizo el servicio de 11870, para preguntarle a 11870, dame los restaurantes de esa ciudad. 11870 me devuelvo un xml, que parseo y creo una lista de restaurantes, aparte de un mapeo restaurante-teléfono, etcétera. Entonces, con esa lista de restaurantes hago lo mismo, díganos el nombre de un restaurante en la ciudad que ha escogido la persona, y los posibles valores son esa lista de restaurantes. Si todo va bien, mando a tropo info. Finalmente, la última acción, que es la de info, lo que hace es, coge el restaurante que ha dicho la persona, lo busca en ese mapa que he construido de 11870 y dice, bueno, pues ya está, el teléfono de este restaurante es esto, muchas gracias. Entonces, ahora voy a intentar que funcione. Un poco de suerte, antes hemos estado probando y hemos conseguido que funcione, pero tengo que andar jugando con lo que es el altavoz, para desactivarlo, porque si no, coge mucho ruido de acoplamiento y se vuelve un poco loco. Entonces, si no funciona, tengo un vídeo, por si acaso. Pero bueno, vamos a intentar que funcione, a ver si hay suerte. Bienvenido al servicio de información sobre restaurantes. Diga el nombre de una ciudad. Betanzos. Ah, pues me ha dejado mal. Me ha dejado mal principalmente porque, porque nuevamente, no me ha, no me ha debido coger bien y el tema de, el tema de gestión de errores, pues he pasado de él, básicamente. Porque ahí donde pone on continue tendrías que decir, on si alguien no contesta, on si no dice nada. No, pero antes funcionó con el micro. Vamos a intentarlo una última vez, porque soy más soca, ¿sí? Si no, os pongo el vídeo. A ver, a ver si la hora lo hago bien. Bienvenido al servicio de información sobre restaurantes. Diga el nombre de una ciudad. Betanzos. Díganos el nombre de un restaurante en Betanzos. La casilla. El teléfono de la casilla es más 34 970. A ver, joder. Primera vez que me funciona en directo. Estaba preocupado porque habéis oído el silbidillo este, pues es muy fácil. El sistema este te permite también especificar la sensibilidad, el no sé qué. Y claro, si no pones nada va a pelo. Y va a pelo pasa cualquier cosa, prácticamente. Pero oye, ya ha funcionado. Pues así no tengo que poner el vídeo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿15? Bueno, no. Vamos bien, ¿no? Pues entonces os voy a mostrar otro que es un poco más complicado. Este sí que no lo voy a hacer en directo porque hace unas cosas un poco raras. Y, bueno, os explico ahora básicamente. Lo tengo aquí. Porque he perdido, antes probaba y he perdido la suscripción a Redis. Es un ejemplo en el que la aplicación básicamente lo que hace es un controlador que recibe entrada de tropo y son colores. Yo le voy a decir colores. El controlador lo recibe y lo va a empujar a través de Redis por una cola de Publish Subscribe. Al otro lado hay otro controlador de Grails escuchando. Es un poco tontería, ¿no? Pero la idea de esto es que tienes un servidor y el otro sería un cliente, por ejemplo. A ese segundo Grails se le han suscrito gente a través de jQuery utilizando CommentD. Entonces lo que va a pasar es que cuando Tropo dice un color, el primer controlador lo va a enchufar a ese Redis. Hay un segundo escuchando que, ya os digo, estaría en otro lado y se lo va a empujar a toda la gente que se había suscrito ese color. El resultado es... Se va a oír con mi inglés patatero, creo. Bueno, es un poco esto que... Ah, la verdad. Es cojonudo escucharte a ti mismo y encima en inglés es... Ahora lo llamo con Skype. Con Tropo tienes un número de Skype también o... Bueno, pues el listener que está al otro lado sería el navegador cambia de color. Hay un ejemplo de Publish Subscribe, reconocimiento de voz y, bueno, no hay una chorradilla, pero la idea es hacer un ejemplo bastante elaborado que mezcle diferentes tecnologías. Uso práctico, bueno, realmente, seguramente poco. Juegos, quizás. El tema de que hay mucha gente conectado a tu servidor de juegos y que tú le puedas mandar alguna historia, pues, controlada por voz. O como os digo, esto reacciona a colores, como he dicho, pero podría ser un tuit. Un tuit que genera algo y se lo lanza a cualquier otra cosa o cualquier otro tipo de evento. Volviendo al código fuente, muy rápidamente, este ejemplo, bueno, el otro que habéis visto de los restaurantes es 95 líneas de largo. Estos son 37 y es muy simple. Es básicamente el decir, bueno, si es la primera vez que me llamas, saluda y a las siguientes básicamente coge el color. Si el color no es stop, entonces mándaselo a ese servicio de Publish Subscribe y pregunta, dime un color. Entonces, cuando nos llega un color, esto es como un bucle, llega un color, pues, lo manda a Redis y vuelve a preguntar. Y todo sigue igual hasta que alguien dice stop, que es el momento en que se cuelga. Es un ejemplo bastante, bueno, es complicadillo, pero es interesante. Más cosillas, vamos a ver. Vale. Bueno, esto lo voy a pasar, ¿vale? Porque no es lo de simplemente comentarlo, es otra historia open source, es un plugin open source, Fono, para jQuery que os permite llamar desde el navegador a cualquier número de teléfono. Bueno, miento, es a Estados Unidos y Canadá, es gratis. Si se os ocurre algún plan de negocio, pues, podéis hacerlo y es totalmente gratis. No hace falta plugins y, bueno, es lo típico del click to call, pero en vez de click to call, es click to call realmente de verdad. El hecho de que tú llamas y se hace una llamada, no que te llaman ni ninguna historia. Para España habría que hacer un puente. Algo así como llamar a una aplicación de tropo que transfiere a un número español, por ejemplo. Es posible. Y bueno, está para Android, para iPhone y, bueno, también está en GitHub. Y ya para terminar mi parte, os quería hablar de Rayo. Vale, Rayo. Rayo intenta solucionar algunos problemas de tropo. Como habéis visto tropo, a mí me parece bastante potente, pero tiene problemillos también. Particularmente que no es en tiempo real. Es algo así como, ¿qué hago? Hace esto. ¿Qué hago? Hace esto. ¿Qué hago? Pero ese ¿qué hago? Hace esto. El hace esto pueden ser tres instrucciones. Y hasta que no pasen las tres, tú no vas a tener feedback de lo que está pasando. Entonces, nos surgió la idea de hacer Rayo, que es en lo que trabajo yo realmente, que es un protocolo abierto. El protocolo es abierto, está basado en XMPP. El servidor de Rayo está en GitHub, también es open source. Y se ejecuta sobre Prism, que es un servidor propietario, pero se podría ejecutar sobre cualquier servidor de aplicaciones libre, como por ejemplo Movicens. Y la idea es que sea bastante en tiempo real, porque la web tiende a este tipo de cosas. Para ello elegimos XMPP. ¿Por qué? Básicamente porque XMPP te trae todo ya. Tú puedes crear un clúster de XMPP y los diferentes nodos ya saben cómo comunicarse entre ellos. Puedes crear diferentes capas, se van a comunicar automáticamente. La autenticación está establecida, es automática, lo que os decía, el clustering. Hay un montón de cosas que ya están hechas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es crear el protocolo. Ahora lo vamos a mandar para que sea un estándar, como de control de llamadas en XMPP. Y bueno, está bastante bien. Y la idea es que sea en tiempo real. En lugar de andar con Jasons y cosas así, lo que vamos a llamar son estanzas de XMPP. Todo eso está ya definido. Nosotros simplemente definimos lo que va dentro. De forma que la comunicación, en vez de ser como antes, es un poco más en tiempo real, de estilo de... Pues el cliente de Rayo, en este caso, le dice a Tropo, está sonando el teléfono. Tú dices, llama, está sonando, alguien ha contestado. Bueno, entonces di esto. Lo he dicho. Es mucho, un flujo ya realmente en tiempo real. Se pueden hacer cosas, están soportadas cosas como tener una conferencia y recibes eventos. Este señor se acaba de entrar, acaba de salir, acaba de decir algo, como el Google Hangouts, que cuando alguien habla de repente te hace zoom a tu cámara web. Pues cosillas así. Hay un cliente Java, que es también open source, como el servidor y como todo, en el que esto sería un poco como funciona. Yo me conecto a un servidor de Jabber, puede ser ese Jabber.rg o cualquier cosa, el Jabber.di o lo que sea, y le digo mi servidor de Rayo. Me conecto y espero por una llamada. Cuando me entra una llamada, esa llamada, eso bloquea. Cuando entra now say something a esta llamada y espera a que se complete, por ejemplo. Pero no tendría por qué esperar. Cuando se complete, ya me llega un mensaje que es en MPP. Graba, por ejemplo, cuelga, espera por gente. O sea, es algo, ya no hay ese, espera a que la nube de tropo me diga, no sé qué. No, es mucho más en tiempo real. Y para esto he creado un plugin, para que veáis un poco cómo funcionaría en Grails, porque es un poco prototipo, está disponible también en GitHub. Y os voy a mostrar, os voy a mostrar cómo sería, básicamente. Lo tengo aquí. Esta es la idea ahora. En lugar de lo que había antes, la idea es que tenga un servicio que simplemente implementa un call listener. A mí este código de Groovy me da vergüenza, después de haber visto la Keynote y todos los cracks que hay aquí, porque, por ejemplo, no tendría por qué tener un call listener. Yo lo he hecho de esa forma. Básicamente, este es un servicio de Grails, una aplicación que dice, bueno, yo soy un call listener. Call listener implementa un call. Lo que hace el plugin de Rayo, en este caso, es, se conecta a Prism con el protocolo XMPP. Todo eso es transparente y lo que hace es detectar servicios que implementan este call listener. Cuando los detecta, los decora. Y los decora de forma que internamente utiliza esta cosa de Application Events, de Spring, de forma que, como está conectado a Tropo, al plugin de Rayo le van llegando mensajes XMPP. Los transforma en Application Events, de Spring, que inyecta a todas las clases que están decoradas. Esas clases están esperando por llamadas. Quien dice por llamadas, dice por otras cosas, como veremos. Entonces, lo que pasaría cuando alguien llama, es que entra, salta, digamos, ese on call. Y a partir de ahí, pongo un código Groovy, con un builder, pues, por ejemplo, con esa call, do with, bueno, esto, claro, con el DSL que mostró antes Guillón, sería la hostia. Dices, vale, responde, output, pues toca este MP3, on complete, hang up, y ya está. Otras cosas que podríamos hacer, pues, preguntar. Podríamos tenerlo en modo más verbose, modo más tipo Java, y el que más me gusta a mí es el muchos eventos. Es decir, pues, me han respondido, he dicho esto y lo ha dicho, se ha acabado el MP3, etcétera, etcétera. Vale, vale. Os voy a mostrar esto en acción, para que veáis que no es bulo. Entonces, tengo ese mismo servicio, lo voy a arrancar ahora en un Grace, y voy a llamar. Entonces, vamos a ver, igual puedo darle un poco de zoom, porque no se va a ver muy bien. Ahora mismo, ha detectado el servicio Lóstrego, lo está decorando, y se ha conectado, veis aquí un intercambio de mensajes, se ha conectado con un XMPP al servidor de telefonía. Entonces, cuando alguien venga por aquí y llame, lo que va a pasar es que va a llegar a long call a mi servicio, y se va a ejecutar el DSL que veíais ahí. ¿O va a fallar? ¿Y va a fallar? Pues, una buena pregunta. Esto sí era inesperado. Seguramente, bueno. Vamos a... Voy a arrancar los servidores de nuevo, porque puede ser cualquier cosilla. Y a lo mejor te puedo dar paso a ti, y hago la demo después, porque seguramente es algo que lleva todo el día ahí funcionando cualquier cosa. Y ya, pues, probamos de nuevo. Ahora, Mamen, lo que os va a explicar es un caso real, digamos, de telefonía y gris. Vale, esto son cosas que estamos haciendo y todo eso, pero bueno, ella tiene algo mucho más interesante. Bueno, buenas tardes a todos, y como bien ha dicho Martín, mi objetivo esta tarde era un poco presentaros una aplicación real, que está en producción, una aplicación de telefonía basada en gris. La aplicación es Ringio, es un producto de una startup estadounidense que se llama Ringobon. Lleva en producción aproximadamente un año y medio. Y, bueno, en esta mini presentación lo que os quiero mostrar es qué es, qué características tiene, un poco que veáis dos vídeos de cómo funciona, unos casos muy básicos, cuál es la arquitectura y la evolución que está sufriendo, sobre todo gracias al trabajo de Martín, las ventajas de estos cambios en la arquitectura, por qué hemos utilizado gris o por qué pensamos que es conveniente y, bueno, finalmente las conclusiones. Ringio es una centralita telefónica virtual, centrada sobre todo en pymes, en pequeñas y medianas empresas, y se integra además con CRM y con redes sociales, lo cual permite que, a partir de la información que hay en la propia base de datos de Ringio sobre los contactos que llaman a la compañía y de la información que se puede extraer de los contactos de redes sociales o de CRM, pues se aporta un valor añadido a las llamadas, de tal forma que cuando un contacto llama a la compañía ya tenemos información sobre él e incluso le podemos hacer una bienvenida personalizada. Este producto está en la nube, se vende como software, como servicio, es muy sencillo de configurar. Cuando una compañía decide adquirir Ringio, lo que tiene que hacer es configurarlo a través de la web, elige un número de teléfono al que le llegarán las llamadas y los usuarios de esa compañía, los usuarios que tengan que utilizar Ringio en su día a día, se tendrán que instalar una aplicación de escritorio o incluso una aplicación para smartphone, para Android. Permite utilizar cualquier teléfono, es decir, tú puedes utilizar como teléfono de contacto tu móvil, tu teléfono de casa, tu teléfono de la oficina, incluso los tres a la vez. Eso lo veremos ahora más adelante. Como os he dicho antes, se integra con CRM y redes sociales a través de plugins y permite hacer un control de la llamada. Es decir, una vez tú tienes la llamada establecida, puedes poner la llamada en espera, la puedes silenciar, puedes hacer una transferencia a otra persona, etc. Y luego, una de las ventajas que tiene Ringio es que da mucha importancia a evitar que se pierdan llamadas. Para ello, utiliza una funcionalidad que se denomina call blast y que permite que, por ejemplo, si dentro de la compañía tenemos un departamento de ventas y consideramos que las llamadas que lleguen a ventas son muy importantes, podremos llamar a todos los usuarios de ese departamento a la vez, garantizando que nunca se pierda esa llamada. De tal forma que el primero que conteste se quede la llamada, responda a ese contacto y la llamada se cuelgue en el resto de teléfonos. Además, se pueden recibir las llamadas en varios teléfonos a la vez. Es decir, como os he dicho antes, podemos tener el móvil, el teléfono de casa, el teléfono de la oficina y podemos elegir en cada momento donde queremos recibir las llamadas. Eso permite que siempre haya gente disponible. Bueno, os quería mostrar dos vídeos, una llamada entrante y otra saliente. Están aquí, ¿no? Aquí vais a ver un poco la web de administración de Ringio, a la cual accederá el administrador para configurar la lista de usuarios que dentro de la compañía va a utilizar la centralita, cuáles son los departamentos, qué usuarios pertenecen a cada departamento, elegirá el número que veréis aquí. A este número será el que llamen para contactar con la compañía y el contacto, que es la persona que llama a la compañía, escuchará un menú de bienvenida donde le dará las diferentes opciones para hablar con usuarios, con departamentos, con el operador, etc. Entonces, bueno, vais a ver que el usuario, bueno, como os he dicho antes, el usuario tiene una aplicación de escritorio, otra para Android, e incluso si no está logado en ninguna de las aplicaciones, recibe directamente la llamada en su teléfono y escucha un diálogo que le permite colgar o aceptar la llamada. Aquí vais a ver que el usuario sí está logado y sí acepta la llamada. Esta sería la aplicación de escritorio, que muy bien conoce Alberto Vilches, por cierto. Ese sería el diálogo que escucharía el contacto. Ahí le da la oportunidad de aceptar o rechazar y entonces llama a su teléfono de contacto. Ese sería el caso de la llamada entrante. En el caso de la llamada saliente, la llamada saliente siempre se tiene que realizar o desde la aplicación de móvil o desde la aplicación de escritorio. Aquí lo vamos a ver también desde la aplicación de escritorio. En este caso, Mamen llama a Martín, que es un coworker. ¿Qué? ¿Qué? Vale, como veis en este caso, Martín no ha contestado la llamada, entonces le da la opción de pedir que le llame después o dejar un mensaje en el buzón de voz. Para que veáis un poco la arquitectura de esta aplicación, yo la he dividido en tres partes. Por un lado estarían los clientes de Ringio, del core, que serían las aplicaciones de móvil y de escritorio, y los plugins. Los plugins de CRM acceden a Ringio a través de un API REST. Este API REST está construido en Grails, al igual que el core de Ringio. El core de Ringio accede al servidor y Java a través de XMPP para conocer la presencia de los usuarios. Como habéis visto, veíamos en la aplicación de escritorio que el resto de co-workers, de compañeros de trabajo, estaban desconectados. Si hubiese estado alguno conectado, hubiese aparecido en verde. Esto lo conseguimos gracias al servidor de Java Verde. Y también recibiríamos las actualizaciones de esos usuarios, las llamadas que han hecho esos usuarios en tiempo real. Como veis, realmente el control de las llamadas no se hace en Grails, sino que se hace en CCXML. Nos comunicamos con esta aplicación CCXML a través de HTTP y esta aplicación está alojada en Boxeo, que es, como os ha comentado antes Martín, un proveedor de telefonía. Esta aplicación está desplegada en una plataforma que se llama Prophesy, que solo admite aplicaciones en CCXML. Entonces, bueno, vosotros me diréis, nos has dicho que nos ibas a enseñar una aplicación de telefonía hecha en Grails y realmente el control de llamadas no lo estás haciendo en Grails. A lo que tiende la arquitectura, una vez Boxeo ha implementado estas librerías que os comentaba antes Martín de Rayo, es a sustituir esa aplicación de CCXML, que por cierto, CCXML es odiado por todo, ¿verdad biches? Y hacerlo bastante más amigable porque ahora lo sustituimos por una aplicación Grails, ¿vale? Que es lo que yo he llamado Ring over Rayo, porque se sitúa sobre Rayo para hacer el control de llamadas. ¿Por qué ha sido beneficioso para nosotros utilizar Rayo? Pues porque sustituimos este código CCXML horrible, poco amigable y que todos odiamos, cualquier programador Java intenta evitar esto por todos los medios, por cosas como esto, poder hacer un call output para reproducir un diálogo, esperar la entrada del usuario a través de un call input, saber si la llamada está en espera a través de ishold, hacer un answer, colgar a través del disconnect o del hang up, etc. Es decir, es mucho más amigable. Por tanto, nos olvidamos del VoiceXML y del CCXML, el flujo de control de llamadas es mucho más legible, el control se hace en Groove o en Java y nos abstrae mucho de los detalles de implementación. Al final, facilita mucho el desarrollo y la depuración porque desde luego el código es mucho más legible. ¿Por qué hemos utilizado Grails en Ringio? Pues como podéis imaginar y os he dicho antes, Ringio es un producto de una startup y sobre todo cuando trabajas para una startup, que el desarrollo sea ágil es, vamos, lo mejor que puedes hacer. Entonces, con Grails hemos conseguido que el desarrollo sea verdaderamente ágil. Gracias a que, bueno, el scaffolding, por ejemplo, te da la oportunidad de que en la primera semana de trabajo puedas mostrarle algo al cliente. El ahorro de tiempo que te supone la convención sobre configuración, las facilidades que te ofrece Grails para configuración de entornos, el hecho de que se escribe mucho menos en Groovy que en Java. Otra de las ventajas es las facilidades que te da Grails para crear servicios Json. Al final, nosotros utilizamos Json para comunicarnos con Boxeo, con la aplicación de Boxeo, con las aplicaciones de escritorio, la de móvil, incluso para el API REST. Entonces, el uso de parseadores y conversores de Grails nos ha facilitado mucho el trabajo. Además, aunque veíais en la arquitectura un único módulo llamado Ringio Server, realmente ese módulo está dividido en cinco. Son cinco módulos, servidores, cada uno encargado de una tarea. Uno se comunica con Boxeo, el otro se encarga de grabar mensajes de buzón de voz y subirlos a Amazon, el otro se encarga de comunicarse con el servidor y Jaberdie, etc. Entonces, el sistema de plugins de Grails nos ha permitido tener un plugin que nosotros llamamos Ringobombase y que contiene el modelo de datos y los servicios básicos que pueden ser utilizados por el resto de servidores. Además, nos permite acceder a librerías Java. Eso nos ha permitido utilizar las librerías de Rayo, librerías de Google Contacts, también de XMPPs, es decir, se puede usar cualquier API Java. Y además, las facilidades que nos ofrece GORM para realizar consultas a través de Criteria, de los Dynamic Finders, de HQL... También las facilidades que nos ofrece para almacenar datos de auditoría, teniendo en cuenta que en Ringio tenemos que almacenar muchos datos de auditoría porque hay que llevar un control exhaustivo de las llamadas, pues también nos ha ahorrado trabajo. La conclusión es que al final nos hemos dado cuenta que realmente Grails, incluso en esto que es una aplicación de telefonía, que es algo diferente, nos permite ser realmente ágiles desarrollando y que además nos permite ser más rápidos en la adaptación a los cambios. Entonces, bueno, como os he dicho antes, de trabajo en Paradigma Tecnológico, Ringio fue el primer proyecto que se hizo en Grails y la experiencia ha sido muy positiva y eso ha hecho que se desarrollen más proyectos. Entonces, bueno, creo que ahora Martín quería contaros algo más. Como os decía, yo aquí no quiero venir a venderos la moto de tropo y de tal, quiero que os llevéis el concepto de las aplicaciones de telefonía, de que se pueden hacer cosas tan chulas como la que ha hecho esta gente y en este caso es con Prism. Pero nuestra idea, todo lo que tenemos arriba son JSRs, son componentes open source, nuestra idea ahora mismo es que esto, y ahora mismo en teoría, debería poder ejecutarse no solo en Prism, sino también en Movicens, que es gratuito. Prism os lo podéis descargar en cualquier momento de la web, pero os va a dejar dos puertos, ellos después os cobran por puerto. Prism es un poco... No llega a ser el Oracle de la telefonía, porque eso sería la valla y todas estas historias, pero está por el medio, digamos. Tiene un coste, si no tienes algo que realmente vayas a monetizar, pues puede ser carillo. Para eso están las nubes. Ahora mismo es tropo. Dentro de unos meses será otra cosa basada en esto, que es mucho más barato de usar y tal. Pero bueno, si vosotros queréis empezar a probar, os podéis descargar Prism, pero la idea es que os podáis descargar Movicens, y la idea es que en un futuro cercano esto funcione sobre Asterisk también. Y el tema es que podáis tener una centralita que sea completamente open source en tiempo real, con XMP, con Grails, y que cuando eso ya no os cale más, porque Asterisk tiene sus limitaciones de escalado, pues que os mováis a otra cosa. Por ejemplo, Prism, que es un poco lo que a esta gente le gusta. Entonces, para terminar, yo así es como me quedé cuando vi que se podían hacer cosas como la que ha hecho esta gente. Entonces, si realmente os interesa, o estáis interesados, ya os decía. Es todo open source, el servidor es open source, lo único que falta es el servidor de aplicaciones, que algún día será open source también. Y podéis ir ahí y podéis ver todo. Tenéis hasta en nuestro servidor de Hudson que se pueden ver todos los tests y todas las cosas. Y bueno, tenéis ahí toda la información para hacerlo vosotros. Y nada, gracias. Y si tenéis cualquier pregunta... Yo tengo una pregunta relativa... Si se pueden grabar las conversaciones. Si puedes generar un MP3 a través de la conversación. Imagino que la haréis en el CRM o algo así. Sí, se puede hacer. Igual que se hace, por ejemplo, grabación de mensajes para bufón de voz, también se puede hacer grabación de llamadas. Es decir, de hecho, te permite hasta controlar desde qué momento de la conversación quieres grabar hasta qué momento quieres finalizar la grabación. Sí, sí, también. Eso se usa mucho para voicemail o cosas así. Lo usan mucho y... Se pueden hacer transcripciones también a texto. No es en tiempo real, porque la transcripción es más complicada, pero lo soporto. Cuando envías un SMS, la persona que recibe el SMS, si contesta, ¿qué número contesta? Pues, mira, eso es una limitación de tropo. Bueno, los mensajes van todos en números americanos. Ahora está en el Reino Unido y posiblemente, como esto ya es la base de lo que van a ser las nuevas aplicaciones de Telefónica, con suerte serán España. Pero ellos los... Telefónica los está haciendo las aplicaciones que os quede, claro, para Estados Unidos y para el Reino Unido también. Porque, no sé. La idea es que... La idea es que lo mandas... Tú controlas las cabeceras SIP y lo mandas sin que ponga el número. Vale. No queda chulo que mandes un rollo de SMS y que te ponga un número americano. Lo mandas, pues, que ponga Ringio o que ponga lo que sea, Bar Pepe, y la persona contestaría ese número y sería un poco transparente. La persona no tendría la pena contestar. No, no, sí que contestaría, pero va un número americano. Ahí ya entra en ti, si quieres que... Eso es ideal para los servicios que no requieren contestación. Si quieren contestación, pues, bueno, va a poder contestar, pero va a ser un número americano. Si lo quieres ocultar... ¿Y tú tienes control sobre ese número americano? Sí, 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 sí. ¿O lo has encontrado? Claro, claro. Igual que yo... Es que en Tropo, igual que yo he llamado a un número español, tú puedes tener un número de cualquier parte del mundo. De Argentina, de Zimbabue, de Estados Unidos. Con la particularidad de que los SMS salientes solo funcionan cuando salen de un número de Estados Unidos. Una particularidad de Tropo. Bueno, ahora, Estados Unidos y el Reino Unido. Y con suerte tal. Entonces, claro, eso es cuando quieres que alguien te conteste, tú lo puedes ocultar, eso, como te digo, y queda chulo, queda perfecto. Pero cuando quieres que alguien te conteste, pues, es un poco... ¿sabes? Sí, mejor ocultarlo. Porque si no, la gente se asusta y no contesta y cosas así. Yo quería preguntar una cosa, Martín. Hemos visto un montón de herramientas y de cosas de JSR, pero a mí me gustaría que me comentaras un breve resumen de qué es lo que necesito yo paso a paso de bajarme o darme de alta o plugin a utilizar lo que sea. Si yo quiero desarrollar una aplicación, por ejemplo, como la de los restaurantes, ¿qué es lo que necesito? ¿Bajarme algo? ¿Instalarme Prism? ¿O puedo directamente ir a contar el cloud? ¿Los pasos? Un resumen final. Lo ideal ahora mismo, si quieres hacer una aplicación de voz, es bajarte con Grails. Asumimos con Grails, ¿vale? Es bajarte el plugin de Grails y ya está. Te das de alta un tropo, escoges un número. No tiene por qué ser español, tú puedes hacer tu aplicación para que vaya en cualquier mercado, lo puedes hacer en un número americano, por ejemplo. O el otro día alguien me decía que los números en Argentina funcionaban muy bien porque se tarificaban en no sé qué forma, etcétera, etcétera. Y ya está. O sea, tú en tropo, lo podría haber hecho, pero bueno, es que no hay tiempo para todo. Entonces, cuando te das de alta, escoges tu número, puedes tener varios números, puedes tener un de diferentes países y tú dices, bueno, pues lo que os decía, llama o haces tu programa en tropo, que lo puedes hacer y es facilísimo, o le dices a tropo, bueno, cuando alguien llame aquí, me vas a llamar a esta URL, que es un servidor de Grails. Yo para el ejemplo que he puesto de los restaurantes, por ejemplo, lo que uso es el plugin de Cloud Foundry. Así no, ni siquiera, bueno, lo testeo y tal, pero no tengo que tener mi servidor aquí funcionando. Lo tengo en Cloud Foundry, está siempre funcionando, la URL de tropo apunta a Cloud Foundry, cuando alguien llama al teléfono, se va a Cloud Foundry, ejecuta el primer controlador y empieza la conversación, etcétera, etcétera. Si lo queréis más con Rayo, más con XMPP, más en tiempo real, porque queréis hacer un prototipo, lo que sea, ahí lo que os recomiendo es ir a la URL que os ponía antes, github barra Rayo y es un poco más dificilillo, entonces ahí hay, están las instrucciones detalladas. No sé si hay algo más. Pues nada, gracias a todos.